¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Minecraft. El día de hoy nos encontramos en el episodio número 6 de la serie con mods. Yo estoy aquí con Ángel. Hola Ángel, ¿cómo estás? Hola Ceci, hola chicos. Bueno chicos, en el episodio anterior que está en el canal de Ángel, pues estuvimos explorando y encontramos algunos lugares un poco interesantes. Hoy día vamos a seguir explorando porque nos gusta mucho el tema de exploración. ¡Vámonos al norte! A ver... Tengo miedo de que repitamos lugares. Acá ya pasamos. ¿Sabes qué quiero encontrar? Quiero encontrar una dungeon, pero me parece raro que no. Y ese va a ser de noche ya. Ah mira, ahí no está descubierto el map. A ver... Otra aldea más. Sí. De verdad, no sabía que iba a generar tantas aldeas, ¿eh? Y es que no hay tantas cosas que digamos... Sí, esa es la parte mala, ¿no? No, no es que... O sea, sí encontramos, es genial encontrar aldeas, pero... Mira, ahí hay otra, ¿eh? No, no hay nada interesante. No, no hay nada. Otro portal. Sí, lo raro. Mira, otra, otra aldea más que se está generando. ¿Qué es eso? Ah, ¿sí es la aldea? Ah, pero ya sí hay herreros. ¿Sí? A ver. Sí. Sí. Ay. Pero hay enemigos, ¿eh? Oh, 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 oh. Sí, sí. Ya me mató, me va a matar. A ver. ¿Lo mataste? Ah, no. No, 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 no. Es que me tiene fococia. Listo. Listo, listo. Ponemos a dormir en una de las casas. Vale, vamos. Eso de caminar por el agua no es cool para mí. Ya, un momento, solo por hoy día, por esta noche, señores, ¿no? No digan... ¡Muuh, muuh, muuh! ¡Muuh, muuh! A ver, pero, perdón. Ay, es que esto de la rueda... Pero tengo que usar los... La cama está demasiado lejos. Que ya estaba un paso, nada más. Estaba un paso. A ver. Uy. Bueno, sí. Bueno, bueno, me toca a mí cargar. Sí. Me pegó duro el niño, ¿eh? El niño. ¿Dónde está lo del herrero? ¿Al herrero? Por ahí la vi, exacto. Esa es la que está de espalda. Yo no voy a sacar más libros porque ya es suficiente, ¿no? ¿Cuál de espaldas está? ¡Oh! A ver. ¡Grevas de hierro! ¡Oh! ¡Oh! Para mí. ¡Ja, ja, ja, ja! Vístete. Solo pantaloncitos. ¡Je, je, je! Iba a cerrar la puerta, pero no tiene puerta. ¡Da! ¡Ja, ja, ja! Ya, vámonos. ¿Dónde está el...? ¿Ese es otro? ¿Otro monumento? Sí, porque parece estar demasiado cerca. ¿Dónde está el bote? No sé, ya no la tengo. ¿La tomaste? No. ¡Bote! Ahí se queda. Ya la vi. ¿Ya la viste? ¡Ja, ja! Ya ya te vi. ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, no, no! Oh, se le hundió el bote. Sí, se fue. ¿Ya se fue? Ajá, sí. Veamos si llegas. ¡Ja, ja, ja! ¿Todo por un bote? Todo por un bote. ¿Dónde está? Lo tenías en la mano. Sí, y se supone que lo puse. ¿What? ¿Qué? ¿En serio? ¡Lo puse! ¡Le di clic derecho! ¿What? Ahí está. Ve. Este mapa también nos está troleando, chicos. ¡Ja, ja, ja! Ahí está. Ya, gracias. A ver, vámonos. ¿Hay que dar vuelta? Espera. ¿Por qué estamos volviendo? Bien, bien. Es que... Estoy acostumbrada a mover solo el mouse. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! A ver, vamos a ver qué hay por allá. De hecho, a ver. Siento que estamos yendo muy lento. Se supone que en barco se va rápido, ¿no? Se supone. Ah, mira. No me digas que es otra lea. Otra lea. Pero acá hay algo, ¿eh? Sí, sí. ¿Es una isla? Ah, solo es una isla. Sí, solo es una isla, ¿no? Sí, de hecho. Atrás hay un Enderman, me pareció. Me pareció ver algo como tipo rosa. A ver. Sí. Una isla. Sí, es una isla. Sí, y hay más portales. Ahí hay algo. Ah, otro portal. Mira, otro monumento. ¡Hala! Qué miedo, qué miedo, qué miedo. Otra aldea. ¡Guau! Pero lo que sí me sorprende es que no haya daño. Eso sí me halla pinita. Ese es otro barco, ¿no? Sí, es otro barco. Y hay puntos rojos ahí. Sí, sí. A ver. Bajamos, ¿no? Mira, allá abajo hay algo. ¿Dónde? A ver, gira, gira. Oye, sí. Por allá, por ahí. Sí lo ves, ¿verdad? Ah. Sí. Pero... Pero... ¡Guau! ¡Ándale! Primero hay que ver qué podemos tomar de este barco. Sí, de este barco. Ok, ok. Voy a tratar de acordarme que hemos dejado el bote ahí porque... Ya saben que mi memoria es malísima. O sea, no es que sea mala en el sentido de que me olvide, sino... De que no sé dónde. O sea, ubicación. O eso. Ah, mira, hay reunión de Endermans. Pero no se pone que los Endermans tienen miedo al agua. Digo, ¿sí no? Se dispone. Oh, oh. Me están pegando ya, ¿eh? Creo que nos vamos nomás. Si es que vamos a conseguir lo mismo del otro barco no tiene sentido, creo. Sí. Sí, creo que no. Ah, lo que sí... Esa estructura es curiosa, pero espero que podamos tener la posibilidad de respirar, porque si no vamos a tener que marcar el lugar nomás y... ¿Y cómo se llama este, regresar cuando tengamos pociones? Ángel, ahí estás. Ahí voy, ahí voy. Sí. Sí, se lo había un balde con... Ah, sí, lleva... ¿Sí? Sí, 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 sí. Sí. ¿Y qué más? ¿Había algo más interesante? No, arañas. Sí, a mí de hecho me pegó un esqueleto, entonces por eso dije, no tiene sentido de que entremos. Vamos a bajar acá. Perdón, chicos, que no se vea bien, pero... Oye, es... What? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué es esto? Lo malo es que... Sí, va a pasar esto. No, 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 no. ¿Qué pasó? ¿Moriste? Sí. Madre mía. Sí, vamos a tener que, si no... A ver. Es que, si no me muero. ¿Moriste abajo? Ah, ya te vi ya. Voy a tratar de llenar mis corazones. Tiene una forma un poco peculiar. Es como si fuera una... Parece un iglú para mí. ¿Glú bajo el agua? Mira, mira, entré. Sí pude entrar. Y hay muchas cosas allá. Y ya me dio náusea. Ay, y está muy difícil. Bueno, lo que vamos a hacer, chicos, es marcar el lugar. No, 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 no. Por favor, por favor, por favor. Aguanta, 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 aguanta. Uf, uf. ¡No! ¡No! A ver. A ver, voy, 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 voy. ¿Dónde están mis collas? Aquí, aquí está. Sí, ¿no? Sí. Uf, que a fin no puedo ver. ¿Sigue con náuseas? Ajá. Me da risa cómo se ve la manita ahí. Rómpete. Bueno, voy a marcar el lugar, chicos, para venir cuando podamos ya hacerlo. ¿Qué vamos a poner? Este, estructura bajo el agua. Jajá. Jajá. No, casa de Bob. Listo. Uf. Sube al bus, sube al bus. Listo. Qué pena, me hubiera gustado entrar. ¿Por qué no se ve mi mano? Otro lado acá. Ah, acá está. Mira, ahora sí se ve. La estructura se ve mejor ahora. Por lo de la iluminación. Ay, me estoy yendo a otro lado. No sé si hacer las exploraciones en cámara, porque como ven, chicos, estamos encontrando solo aldeas y más aldeas. Y pues hasta ahora no hemos tenido suerte de encontrar dungeons. Así que creo que vamos a tener que explorar también fuera de cámaras, Ángel. Porque si no, va a ser así nada más lo que estamos viendo ahora. Y no va a ser tan... ¿Qué es esto? Es otra estructura bajo el agua, ¿no? Sí. Ay. Sí, son más barcos hundidos. A ver. Vamos a ver si ahora sí tengo suerte. A ver. Qué raro. Acá hay burbuja de agua, porque... ¿Puedo respirar? Ahí están los cofres. Ah, bueno, uno. Montura, pólvora, disco, hueso y otro disco. Y no veo más y me voy a ahogar ahorita. Ángel, Ángel salvándome con santorcha. ¿Qué es esto? ¿Cuál? ¿Eso que está aquí en el suelo? ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? ¿Ese mineral para qué sirve? No, me voy a morir. Aluminium, dice. Aluminium. Eso se encuentra en las minas. Me voy a ahogar. Yo creo que es mejor que salgamos. Sí, sí, sí. Vamos, 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 vamos. Aguanta, 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 aguanta. Bien. Uf, dos corazones y medio. Ah, zombie, tú también sabes nadar, ¿eh? Chau, Ángel. A ver, no está mi comida. Comida. Ya está, ¿verdad? Creo que. Es que como no sé manejar esto. Por eso no sé por qué mi espada no se ve. O no se ve. A ver. ¿Qué era lo que dijiste que había que ver? Eh, ¿de qué? Que había una estructura y yo dije primero vamos a entrar al barco y algo así. ¿Tuviste algo? Bueno, no importa. ¿O no se me pareció? Sí, es que hay un minio. Pero, bueno, creo que ya tenemos monturas. No sé si se encontrarán cosas más valiosas. Pero como ven, barcos y más barcos y más barcos. Parece que aquí hubo una guerra marítima. El del mod, tú lo que lo habías visto en tu mundo, sí generaba daños, ¿no? Sí. Ajá. Entonces hay que ver... ¿Qué es eso? Ah, una isla sin más. Hay que buscarlo ya fuera de cámara, como dije. Para ya que los chicos lo vean. Porque... Ah, tú también te tardaste tantito en encontrarlo, ¿no? Sí. Ah, pero es más grande, ¿no? Ah, me parece. ¿Por qué a mí? Oye, si hacen daño, ¿eh? ¿Dónde está? Bien. Sí, me ha hecho daño, ¿eh? A ver... ¿El bote lo recogiste? Sí. Bien. Ahora, mejor dormimos primero, antes de entrar... Ah, mira, mira, ahí hay la randomita. Ay, papá. ¿Viste? Sí, sí, la vi. Yo voy a... Tú saca el de allá y yo saco el de acá, a ver quién tiene más suerte. Chan, 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 chan... Uf. Uy. Me trolea el servidor, ¿eh? A ver, ¿qué me trolea? Todo por una randomita, a ver. ¿Qué te dio? Carbón. Y... Y cómo se llama, este... Redstone. ¿A ti qué te dio? Huevo. Bueno, vamos a dormir. ¿Tienes las camas, porfa? Sí. Aquí tienes la tuya, y aquí a mí. Porque esa estructura que veo de la aldea no es como la común que ya hemos visto, me parece, no estoy segura. A ver. Oh, no. Oye, mira, ¿qué es eso? Au. Dos creepers. No. Cuidado. Oh, oh, what? ¿Estás bien? Sí, sí. Miren, chicos, ¿qué es eso? Una foto. Ajá. Vente, Ángel, vente, 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 vente. Bueno, para el selfie, para el selfie. Aunque... Ah, mira, de frente no se ve. No se ve este en las cal... Tengo que hacerlo desde abajo. Listo. A ver, vamos. A ver, vamos. Pensé que... Ah, nada más que se han generado distinto. No es que sean... No es que sean aldeas distintas, solo es que se ha generado distinto por la altura. ¿No? Sí. Sí, entonces es lo mismo. Bueno, chicos, a ver, aquí ya despido. Sí, hemos intentado explorar para ver si encontrábamos alguna dungeon o pues algo parecido en cámaras. Sí ha sido interesante encontrar los barcos hundidos, pero es difícil mantenerse con respiración y se gasta mucha comida. Así que, pues, no sé, espero que no tengan muchas cosas importantes esos cofres más que lo que ya hemos recogido. Y esa estructura es así, es así, me parece interesante, así que ya lo tengo marcado y ya regresaremos en su momento. Y, pues, vamos a ver qué hacemos en el siguiente episodio, que ya saben que va a estar en unas horitas aquí, bueno, no aquí, en el canal de Ángel. Ya saben que el link de su canal está en la descripción del video y también recordarles siempre que la serie va sábados y domingos, dos episodios por día. Uno en mi canal y luego en el canal de Ángel y domingo lo mismo, ¿vale? Así que, y de vez en cuando vamos a hacer directos, pues, bueno, tal vez yo, Ángel ya lo hará si se anima. Ya saben que, bueno, el tema de construcción y de minar, pues, lo haremos en directo, solamente para, en exclusiva, para nuestros queridos espectadores, para nuestros suscriptores. Bueno, muchas gracias Ángel, como siempre, por estar aquí. De nada. Bueno, muchas gracias chicos por ver el video, denle mucho, 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 le suscríbete a nuestros canales y compartan. Y conmigo será, hasta la próxima. Adiós, adiós. Adiós.